Siguiendo con la historia de mi bisabuelo, faltaba mediodía para llegar a la frontera que era donde habían acordado que duraría la escolta para el dueño del rancho porque del otro lado ya lo esperaba gente que trabajaba para su hermano eran las 4 de la mañana cuando mi bisabuelo y un empleado del patrón empezaron a escuchar como dormido el patrón intentaba hablar y pensaron que solo tenía un sueño pesado y ya las palabras del patrón cada vez eran más claras al punto que él se incorporó y empezó a hablar con una voz clara y cuando su empleado lo quiso despertar mi bisabuelo le dijo que no lo hiciera que es peligroso despertar a un sonámbulo porque les puede dar un ataque de pánico y cuando le estaba explicando eso al peón el patrón con una voz firme le dice que paren que necesita hablar con mi bisabuelo de urgencia mi bisabuelo le sigue el juego y le dice que sus órdenes para que es bueno y el patrón le pregunta que si cree todo lo que le contó con anterioridad sobre los nahuas de su rancho y el pleito casado que tiene con ellos y mi bisabuelo le dijo que creció en el monte y la mitad de su vida la ha pasado en la sierra y le ha tocado ver de todo desde águilas enormes como de dos metros volando bolas de luz y de fuego del cielo lobos tan grandes como caballos y mujeres hermosas caminando desnudas en cerros cubiertos de agua nieve ha usado su pistola en más de 50 ocasiones para defenderse a él, los suyos y sus clientes y si algo le ha enseñado la vida es que en el mundo hay gente mala y que el diablo se vale de ellos para traer calamidad y es por eso que nos matamos entre nosotros mi bisabuelo afirma que el diablo no es el problema nosotros somos el problema el patrón le dice que gracias por ser honesto con él y después quedó como en trance como 5 minutos y después habló de nuevo con él pero ahora con un tono de voz diferente una voz que él no conocía y les dijo que le sería de gran ayuda que si fueran a ayudarlos al rancho porque la gente necesita a alguien quien seguir y él ya está muy viejo para seguir peleando después de eso el patrón vuelve a dormir y es un sueño tan profundo que sus ronquidos se rebotan en el llano mi bisabuelo se queda sorprendido por lo que pasó y le pregunta al empleado que si cree que la segunda voz es de alguien en especial y el empleado le dice que sí esa voz es de otro empleado que trabaja con ellos en el rancho es de un señor que llegó a pedir trabajo y de un día para otro se volvió como la mano derecha del patrón y era un señor muy extraño porque a pesar de que se ve muy grande de edad trabaja con la fuerza de 3 jóvenes de 20 años le gusta dormir entre las guardas de naranja acampando y a lo que ha escuchado dicen que jamás lo han visto dormir y es muy listo le sabe a la herbolaria le sabe a sobar y curarte de molestias y es abstemio y quizás la única persona de la ranchería que no toma lo cual es raro porque apenas cae la paga todos se van por un curado a la cantina y él jamás se le ha visto allí y por órdenes del patrón tenemos prohibido tomar si él está cerca mi bisabuelo entendió que era el famoso nahual bueno que ayudó al patrón pero no compartió esa información con el empleado porque al parecer nadie en su rancho sabía que lo era si no este empleado se lo habría comentado pasan las horas y llegan a la frontera y ahí los esperaba ya gente del hermano del patrón y se despiden no sin antes pagarle a mi bisabuelo y cuando lo están haciendo cuentas el patrón les recuerda que vaya a su rancho y le dijo que iba a ir pero solo tenía una única condición y es que a él no lo engañan él sabe que el gato encerrado en todo esto y él huye por una razón y está bien que no se lo diga ahorita pero cuando esto acabe él regresará por respuestas y él se las tendrá que dar el patrón al ver que mi bisabuelo no se andaba a medias tintas le dio la mano y le dice que como él también es hombre de palabra y cabalmente cumplirá mi bisabuelo no se regresó al momento pasó un día en la frontera para descansar de los días de viaje a caballo y dormir bien esa noche llegó a una cantina de por la zona y se puso a tomar mientras unos caballerangos le haciaban el caballo en los establos no pasó más de una hora cuando se sacó un joven de unos 20 años y le dice que le convide de su botella que le acepta un trago pero mi bisabuelo le dijo que no era necesario que ella se iba el joven insiste y le dice que se eche una con él antes de irse a justiciarse en Nahuales cabal de onda lo confronta y le dice que por qué dice eso qué sabe acerca de él y el joven riéndose dice que simplemente lo sabe y le apunta a la puerta y ven que entra en el patrón del rancho que escoltó la frontera mi bisabuelo sacado de onda le pregunta que pues qué pasó no es que se iba a Estados Unidos con su hermano el patrón dice que llegó a ver a su familia y solo pudo pensar que si en su rancho no arreglaban las cosas que dejó pendientes esas cosas del demonio seguro lo buscarán hasta dar con él y su familia no tiene la culpa de cargar con sus errores del pasado así que él también regresa con mi bisabuelo al rancho para ya mejor deshacerse de esos mendigos brujos mi bisabuelo le gustó escuchar eso y en ese mismo momento partieron decidieron cabalgar con el menor número de descansos posibles así que se abrigaron bien y avanzaron por la noche y ahí fue que mi bisabuelo tuvo contacto con su primer nahual dicen que iban cruzando una sierra cuando vio que unas víboras avanzaron directo hacia el avance de ellos y sin atacar las patas de los caballos estaban buscando escapar mejor dicho huir de algo y mi bisabuelo solo cortó cartucho y le dijo al patrón y al nuevo peón que hicieran lo mismo dice mi abuelo que avanzaron a la misma velocidad pero lo más atentos posibles cuando ven a un perro enorme pasando una loma y este empieza a huyar pero era un aullido muy hueco el peón dice que seguro es un lobo pero mi bisabuelo dice que no que eso no es un animal si fuera uno los demás perros y lobos de la zona huyarían pero no lo hacen porque tienen miedo que esa cosa los escuche y el patrón le dice a mi bisabuelo que si es posible que sea uno de ellos mi bisabuelo le dice que no tiene idea pero que solo cazándolo lo sabrán y como estaban armados hasta los dientes se van a esa loma y el perro como retándolos más fuerte huyaba y no se movía del lugar y cuando estaban ya a unos 100 metros el perro empieza a correr hacia el oeste en dirección a otra loma donde no había nada más que un árbol grande y el patrón le mete más velocidad y su peón lo sigue pero mi bisabuelo se bajó de su caballo y se fue a pie sabía que había una emboscada y trató de darle la vuelta a la loma el patrón y el peón empiezan a disparar al perro y este cuando pasa el árbol de las ramas sale un pájaro enorme y era tan fuerte que envistió al patrón y lo tumbó junto a su caballo cuando planeó por la izquierda mi bisabuelo ya estaba acostado en la maleza esperándolo y de tres disparos que soltó dos logró darle en la ala y ya sin poder ahora planear esta cosa se fue directo al suelo a unos 50 metros de allí le dice el peón que ayuda al patrón y mi bisabuelo al llegar donde estaba esa cosa dice que huyó horrible como a carne podrida y en el suelo había un señor ya viejo de edad muy mugroso parecía un indigente con su mano destrozada y le decía que si lo iba a quebrar que lo hiciera de una vez pero que dejara al perro en paz él no es malo es solo un joven que no tiene familia y no sabe un moverse en la soledad por el monte mi bisabuelo le dice que tiene su palabra de dejarlo en paz pero si le dice porque los quisieron atacar y el viejo le dice que en sueños los suyos le dijeron que si lograba pararlos aquí les darán permiso a él y al joven que fueran a terrenos más al norte donde hay más comida y así no le batallarían en invierno le dijo que no son malos que de hecho ni saben quiénes son ellos solo quisieron aprovechar la oportunidad porque quieren comida para él y el joven el viejo con las pocas fuerzas que le quedaban le habló al perro pero quien llega es un joven de unos 17 años y muy valiente dice que no tiene miedo a morir y se pone listo a pelear pero el viejo le dice que por favor le den salta a sepultura cristiana y que ahora estará solo mi bisabuelo le dice que no estará solo si quiere puede venir con ellos al rancho que ahí también hay uno como ellos y es muy sabio que seguro será buen mentor para él mi bisabuelo y el patrón le explican en sus últimos momentos al viejo y al joven lo que está pasando y el joven dice que no tiene a dónde ir más y que los acompaña pero como perro no como humano ellos aceptan y ahora con un nuevo integrante saben que se corrió la voz en todos los nahuales del norte del país que una ranchería estaba en guerra con unos nahuales malos y que no se trataba de nahuales contra humanos no se trataba de buenos y malos ya cada quien sabrá qué bando tomaría se aventaron todo el camino y al fin llegaron al rancho del patrón y por fortuna no hubo mucho que contar en su ausencia solo que un día a loma rima vieron un montón de lobos hermanada lo cual de por sí eso ya era muy extraño pero durante tres noches los esperaron con rifles listos pero no bajaron el viejo nahual que trabajaba en el rancho al ver que llega el patrón lo saluda con gusto le presentan al nuevo peón y ve a mi bisabuelo y le dice que qué bueno que vino voltea a ver al perro y le dice que no puede estar en estado animal al menos no aquí dentro del rancho nos explica que si está en modo animal los otros nahuales pueden ver escuchar lo que él ve y para cómo están las cosas no es seguro sabiendo eso lo mete al granero y en unos minutos sale ya con el joven el joven le dice que lo entiende y que él solo quiere aprender es todo México tiene las mejores historias paranormales eso ya nos quedó claro pero también tenemos las mejores historias de fiesta y aquí también se las contaremos sigue nuestra nueva cuenta México embriagable y escucha las mejores historias de la peda como solo los mexicanos sabemos hacerla ya hay videos en la cuenta allá te vemos gracias por ver el video te recordamos que todos los días subimos nuevas historias así que activa las notificaciones no olvides darle like y comparte pero sobre todo comenta queremos saber qué es lo que la comunidad de México inexplicable tiene para decir